hola amigos estamos en otro vídeo de warrobots en esta ocasión estamos en el hangar chicos solamente les quiero enseñar algo chicos que obtuvimos del del evento pasado no les quería decir porque quería que supiera que fuera una sorpresa acabando este evento que pasó pero ya obtuvimos nuestro robot cual robot creen que es yo sé que a lo mejor si lo dejo en suspenso van a pensar que es un robot que que acaba de empezar que acaba de salir pero no ya tenemos nuestro fatnir lo empecé a subir el día de hoy ya que estaba una mejora de skadi al 11 y pues tenía que mejorarlo que se acaba la que se acabará la mejora y pues ahora ya tenemos al fatnir con esta pintura que se ve muy 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 padre este robot con esta pintura esta pintura ya me la había ganado hace no sé si el evento no la verdad no sé si el evento ha pasado este que se acaba de acabar o el antepasado pero aquí ya tenemos a nuestro como se llama este robot nuestro fatnir no sé de repente se me va el avión y pues ya lo tenemos nada más hay que subirlo no sé si en este evento me llegué a tocar él el robot de este el perdón el piloto que es el rompe escudos que viene creo que si viene no debe de venir porque es nuevo a ver vamos a ver si aquí está espero que me toque si no pues le dejo el del money gaming estos son los premios que vienen en este evento yo obviamente quiero las armas las tóxicas la bane ojalá y que me toque yo pienso que me va a tocar con llenarlo tan siquiera por medio de componentes ojalá y si no pues ni modo vamos a esperar otros no sé cuantos eventos para poderme ganar esta arma bane y pues nos vemos chicos en un próximo directo vídeo y ahí tenemos al fatnir a ver cómo nos va en las partidas pero obviamente lo tengo que subir tan siquiera al nivel 9 lo estaré subiendo al nivel 12 no sé si lo llegué a subir al nivel mk2 12 o mk3 ya estaré viendo cómo se desenlaza el robot entonces nos vemos chicos en otro vídeo